¡Aquí esta camisa vamos a sentir, de la gente que se le perdere! ¡Con tu cariño me moriré, mi compadita se le perdere! ¡Aquí de mi hijita me conforme, y de la gente que se le perdere! ¡Con tu cariño me moriré, mi compadita se le perdere! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí me gusta! ¡Entre todos los amigos de los cuales! ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venicia, emorpre! ¡Uno, levín es! ¡Amiglas, fíos, ron�ero! ¡Los esto, no pongas en el corazón! ¡Movete, emor delete! ¡Así, así! De antes y no se le diyor de ti Si no pierdo nos Furij� Si éxito y hace el mar y de verdad A la gente te pierde cuenta de ella Como toma toma La estimada de la caimán La creación del mundo que más te voy Si los de mi tierra te quitará La hermosa de la toda la gente ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Dá, va! Ya la testidad de la caimán La cámara de la tienda ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Llégame la firma! Sigue gozando. Ya conmigo se les prometí, y conmigo todo lo quería, y su vida compadeceme, allá conmigo todo lo que me quiera. A mí la dama de Caipollas, en los que te caí, que solo me lo senté, y en los que yo me quiera, para que me salve todo lo que me quiera. A mí la dama de Caipollas, en los que te caí, que solo me lo senté, y en los que te caí, que solo me lo senté, que solo me lo senté, y en los que te caí, que solo me lo senté, y en los que te caí, que solo me lo senté, y en los que te caí, que solo me lo senté, y en los que te caí, que solo me lo senté, y en los que te caí, que solo me lo senté, y en los que te caí, que solo me lo senté, y en los que te caí, que solo me lo senté, y en los que te caí, que solo me lo senté, ¡Gracias! 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 ¡Hasta la ella! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sabente aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Hasta la máxima! ¡ependien! ¡¿Dónde están los aplodos?! ¡¿Dónde están las… Música 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 Tiene que dar los valores que le manden la mano a los machados Lo que mantiene en el hogar va a pedir Lo que no mantiene en el gatito sin pedir permiso ¡Que no! ¡Y fue! ¡Y fue! ¡Ay! Si quiere el Pacito a Este y se te ha incluido Le cual maría, no se dice Si quiere el Pacito a Este y se te ha incluido Le cual maría, no se dice Si quiere el Pacito a Este y se te ha incluido ¡Vamos! 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 ¡No lo sabes que tú eres un amoreño y te lloro, mamá! ¡No me cuento que me lloro, dime, que me lloro que me lloro! ¡No lo sabes que tú eres un amoreño y te lloro, mamá! ¡Vamos! 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 ¡Aiga! 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 ¡Una! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se levanten las manos! ¡Que no se han cansado! ¡Arriba! 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 ¡Eso la pena, ámbito Про Oeste Impresar El Espantito ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!